Permiso requerido, acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal Vortirano y estamos, bueno, ya estamos con la interfaz de sonido conectada, creo, ojo, creo que ya está lo que viene a ser configurada la nena, pues nada hermanos, la tengo a... Un poco menos de, no, un poquito más de mitad de volumen para que no clipe tanto el audio. Y bueno, estamos en Dead by Daylight, ¿por qué? Porque me apetecía jugar una partida, ¿sabes? Estamos con nuestra niña Clodet, echamos... Esto no, esto. Esto no puede estar pasando, escalofríos al 2, instinto de saqueador al 3 y empatía al 3. Ah, por cierto, esto no puede estar pasando, está al 3 también. Escalofríos, uff, me encanta. En cuanto ofrenda, llevamos velo de unión para empezar frente... Perdón, frente no. Al lado de otro survival. Survival. Bueno, mientras cargan la teste y busca... Eh... Instinto de saqueador nos permite ver el aura de... ...los cofres. Escalofríos nos indica lo cerca que está el killer, cuando está cerca. Y empezamos. Uy, que Yuji. En serio, da miedito este juego, loco. Ahora no sé, creo que lo tengo muy alto, ahora lo voy a bajar un poquito de la interfaz. Ahí podría ser, ¿no? Es que no lo quiero tener tan, tan alto de volumen, ¿sabes? Sobre todo que a través de esto estoy controlando todo. Bueno, eh... Pues nada, he estado haciendo algunas pruebas ahí, y... No sé. Para mí se escuchaba demasiado. Tenía demasiado alto el micro en las pruebas que hice. Pero bueno. De hecho... Mi madre tiene unos pollitos... Allá... ...del otro lado, y... Créanme. A... No sé, cuarta cuadra de distancia se escuchaba... De los fucking pollos. Bueno. Eh... Venga, va. Por cierto, por cuarto cuadra me refiero a 50 metros. Sí. Así es. Ese es el alcance del volumen de esta cosa. ¿Sí? Yo también estoy re-asombrado. Es un calor, loco. ¿Qué vamos? Bueno, apenas al terminar esto... De hecho, en una hora exactamente... Termino aquí. Me hago algo... Me preparo algo para la cena. Uy, cofrecito. Vamos, loco. Por aquí. No sé ni qué sea nuestro killer. Ay, no. ¡Carajo! ¿Qué mierda es ese bicho, loco? ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces, Clodet? Ah, había escuchado este killer. Algo así como una bruja, es. Y me cuelga la primera, loco. No me la creo. No me la creo. Uy, le pegó. Le pegó al viejito. ¡Venga, viejito! ¡Sácame! ¡Este, güey! ¡Este, güey! ¡Me largo, güey! ¡Uy! ¡Tiro a otro! ¡Carajo! Me han dicho que para no activar las trampas hay que ir caminando. Yo te juro, viejo vil. Colgó nuestra compañera, loco. ¡Carajo! ¡Empezamos mal, ¿no? ¡Madre mía, loco! Me tocó, viejo vil. Ya, ya, aquello se rescataron. ¡Carajo! Lo tiró la infeliz. Lo bueno es que anda allá en la China. Gracias, viejo vil. Vamos a dejar que los otros se ocupen, mientras nosotros vamos a reparar, viejo vil. ¿Qué te parece? ¡Bruja del asco, macho! ¡Carajo! ¡Bruja del asco! Tranquilo, viejo vil. Yo te rescato ahora, güey. ¿Sí? No me jodas. ¡No! ¡Bruja del asco! ¡Bruja del asco! ¡No, loco! A lo mejor si me acerco y agarro las cajas probablemente dejo una trampa. Hoja de mierda. Nos tocó un mapa horrible para ir contra ella, loco. Uff, esto está más tenso. Carajo, ya anda. Por nuestra compañera, loco. Es ahora, es ahora, es ahora. Verdad, loco, nos veo un carajo. Probablemente puso trampas aquí. Tranquila, tranquila, ya voy, ya voy, ya voy. Hay que salte la trampa, yo la rescato. ¡Hasta luego! Nos vemos. Ah, pensé que la podía perder, loco. Uff. ¿Qué killer más toca pelota, te juro, macho? Venga, que me dé para liberarme, loco. Tenía que haber sacado los ganchos. Ya estoy muertísimo, loco. No, ya era. Ya era, ya está. GG. 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 Qué pesado el killer ese, loco. También, Ork tryhard, se queda sin hacer punto. Toma. Crack. No sabe ni farmearlo. Qué trae. Qué potente, la verdad. Verdad, estuvo bueno, estuvo bueno porque mostramos un nuevo killer, ¿saben? Bueno, voy a sacar esto porque no tengo como para estar tirando. Vamos a ver uno de este, que tengo bastantes. Entonces, vamos a ir subiendo esto. Ari, ¿qué haces ahí? Ari. Bueno, fui. Ahora vamos a tratar de no hacer mucho ruido. Una caja herramienta mejor que la nuestra. Ay, no, ¿es Hillbilly? Oh, rayos. Es el loco Billy, me parece a mí. Sí, sí, es Billy. Tal cual. Maldito gato, qué susto que me dio, loco. Ay, no. Ay, no. ¿Es Hillbilly? Sí, es Hillbilly. No me vio, pero por poco, ¿eh? No me vio, pero por poco, ¿eh? Hijo de perra. Hijo de perra. Y anda por aquí nomás, ¿eh? El sótano. Aguanta, compañero. Ay, no. Mi oportunidad, mi oportunidad, es mi oportunidad. Vamos, loco. La madre que lo parió, loco. No, 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 no. Regresa, regresa, regresa. Regresa, regresa. Ese güey. No, no, no. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Carajo! ¡Maldito Billy! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No estamos reparando nada gente! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Tención! ¡B*** Willy! No, por lo menos el compañero ya está reparando, loco. La tiro acá nomás. Qué infeliz que es. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ya la mano. Una oportunidad, una oportunidad loco. Que hasta se enganchó, caraca. Y si no este también. ¿De dónde me planeas colgar? Crack. ¿Dónde? 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 ¿Eh? ¿Eh? Que era un pedazo de mí? Pues no te lo voy a dejar tan fácil. No, no. Ahí tampoco tiene gancho. Recién te lo tiré, macho. No. Chúpate esa. No. No. No me jodas, loco. No. 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 Quedó solo yo. Y ese muchacho. Así que... No. Directamente solo yo. Así que tengo que buscar trampilla Como sea, Loki Tengo que ubicar trampilla ¡Ah, no! ¡Maldito, Willy! ¡No! Yo pensé que me podía escapar de nuevo, loco Ok, ya regreso, chicos Bueno, chicos, la verdad es que no me siento para nada Pero para nada, reingecado, no O sea, perdón Realizado, la verdad Voy a hacer una más porque Malísimas las partidas últimas, loco ¡Qué asco de partida! Uy, no, no Tengo que buscar la ofrenda Vamos, casi que no tengo más de esa Nooo Nooo No, no, ya llegué a pasar listo A ver si me da para sacarla Aumenta ligeramente la suerte Tengo varios Personal La última Esta vez Bueno, mientras vamos a ir subiendo aquí un poquito O sea, por ser un poco complejísima esta vez Premonición Afinidad Afinidad me serviría para ir Tres Claudette Y una Lori Una Lori Perdón A ver contra quién vamos Traga, dijo No sé cuál es Creo que era el feo aquel El feo de la otra vez Creo que tenía todo tipo un vómito ahí horrible ¿Puede ser? ¿O no? Ni idea No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez No sé cuál es el feo de la otra vez este mapa yo no lo conozco, la verdad oh shit la verdad anda por ahí o contra un killer que ni conozco loco que carajo es eso contrate en los compañeros esa crack viene para aquí si, que macho es una claudel con autocuración buena esa no anda por aquí debes seguir reparando no me vio y no me vio gracias he gato carajo uff no sabe que anda por acá escúchalo, escúchalo tengo que salir de acá tiene atrapadísimo el hijo de perra y me da ah ya me acuerdo este mapa jugué con billy con empatía surte efecto empatía se oscureció pero mal muévete muévete ah no 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 es todo oscuredito Me vio, es que lo sabía, loco. Otra vez, no me va a durar él. Carajo, acaba de hacer el bicho del asco ese. Vuelvo en mi caja. Hay un motor. ¿Otra vez con esa mierda? Ay, no. Contra un motor podría estar más seguro. Porque si toco el motor... Uf. Este killer no lo conozco. Básicamente, si hay un motor cerca, él no va a escuchar mil gritos. Hola, hola, compañero. Gracias. Gracias, hermana. Gavilán. Gracias, Gavilán. ¿Por qué? ¿Qué ocultaste? No siento los latidos. Sí, escuchó hartos gritos, loco. Sí, escuchó hartos gritos, loco. Vámonos, hermana. Vámonos, hermana. Vámonos. Puta, podemos. Vámonos. Vámonos. ¿No va a venir? ¡Drogo! A ver, sé que es la draga, pero... Me hace mucho más gracia decirle drogo. ¿Dónde estás, drogo? ¿Se quedó fecal, drogo? ¿Qué susto que me da con esa mierda, drogo? Lo juro. ¿Hay nadie aquí que me eche una mano, loco? Lo juro. Como que sería mucho más rápido esto, ¿no? Bueno, entonces mantengan al drogo ocupado, gente. Es todo porque ya no tengo caja herramienta, macho. ¡Las payo! ¿El drogo está cerca, drogo? ¿No vienes? A mí me parece que el drogo se fue a fumar uno y se quedó fecal, gente. Ojo, ¿eh? ¿Por mí? ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Ahí volvió de la fumar! ¡Uy! ¡Uy! Tiene uno complicado allá. ¿Qué es esto? ¡Ah, es fuego! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Tú vas que te persiga, todo dangerous! ¡Todo dangerous, bro! ¡Todo dangerous, bro! ¡Venga, va! ¡Ah, la tiró! ¡Esto está hecho! ¡Ahí, va! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto está hecho, gente. Ahora me voy a ir alejando cuidadosamente, despacito. no venga el drogo ahí a dejar huellas mira dónde estaba el otro las puertas están madre mía uy tiene a uno colgado ya 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 abrieron las puertas gente a rescatar a nuestro compañero es que está lejísimo están lejísimos bro estoy ocupado ahora mismo de la partida de dvd así que silenciar ok la puerta aquí está abierta gente ya sin gancho loco nadie lo va a rescatar a nuestro compa macho desgraciados que son gente voy a tener que yo loco no me jodas que lo está campeando que camper a ver uff era juego no no ya está muertísimo no sé ya está muertísimo loco lo siento por ti brother la verdad la verdad que lo siento macho yo lo intenté loco pero es que yo lo intenté loco pero es que el drogo estaba al acecho y no por campero te voy a ver es que los ruidos te boté a cuatro ganchos gracias crack vamos a mejorar a nuestra ninja favorita Va, nuestra única ninja Bueno, a ver Nadie se queda atrás Premonición Bueno, a ver La verdad es que ninguna me llama mucho Sí, a ver Ya, me saco a finidad, loco No No, se me cerro Que me fundo el punto, loco A ver, familia Como que no sé Vamos a mejorar a Billy ¿Sabes? Pobre viejo Billy está Es el killer que yo uso ¿Lo uso mal? Sí, lo uso mal Lo uso horriblemente mal Bien, me deja usar otra ventaja Una de 0,8, pero Me la llevo Ya Dejo Billy nadie escapa de la mura ya, creo que lo podríamos dejar aquí mejorar un poquito el trampero que es otro que uso esperanza rota para atrapar a tu presa primero debes de acabar con su esperanza cada vez que sofoque un totem de bendición este se destruye cuando destruya el totem de bendición de esta manera podrás ver las auras de todos los supervivientes que estén en el alcance de este totem gran hebilla reduce al radio de cerrón 8 metros no está mal ocupado grabando voy a mejorar un poquito el trampero pero vamos a jugar con billy la verdad yo no sé dirigir mucho a la motosierra más que nada la uso para desplazarme soy malísimo lo sé vamos a tirar una con billy con el viejo billy no es cierto podríamos podemos poner otra ventaja vamos a poner aquí vamos a poner nadie escapa de la muerte tenemos la fuerza de tu totem de el palificio cuando los supervivientes están a punto de escapar cuando las puertas de salida se abren no ah todavía puedo un hijo de la luz podría estar bien a ver cómo va esta gente ninguno va con linterna tornecero chapucero sabe dónde dar los golpes para hacerlo sangrar sus ataques básicos aplican efectos de estado de hemorragia y destrozado aumenta la velocidad en la que pierde la progresión de curación de hemorragia en un 15% ambos efectos de estado se eliminan una vez que el superviviente se ha hecho curado por completo reparador cada vez que un generador es reparado no se repara un 70% de progresos se activa una notificación de ru... eh loco a ver no me dejan ni leer las habilidades loco me fui con una habilidad sola madre mía pero bueno venga va bueno técnicamente apenas termine esto si me da el tiempo voy a hacer una cenita rápida y me voy a ir al Mutron SS6 ciertamente no he visto mucha gente últimamente la verdad pero bueno como es solo hasta el level 400 sin reset quizá solo entren para el CS y era lo que iba a haber ¿no? como el CS es en 20 minutos quiero llegar por sorpresa encontré a uno viejo Billy no viejo Bill llevé el saco ah ya te vi viejo Bill ya te vi viejo Bill ¿dónde crees que vas viejo Bill? papá ya te encontró viejo Bill hijo de perra a ver se fue corriendo por aquí ¿es en serio? creí que era un chiste loco de verdad de verdad creí que era un chiste y como que ahora ya que nos vamos ahhh ¡madre de joven! ¿qué van a ver si están aquí, eh? rompe motores, macho ¿dónde están niños? por aquí me parece escuchar algo ¿no? ¿no? ¿entonces fue este? míralo aquí dejan las marcas perdiendo lo distrajeado ¿eh? ¿no? bueno entonces ¿dónde fue el loco? con un motor por acá cerca estoy segurísimo me vieron tocando este de nuevo la madre que los parió ¿no? en aquel andan los hijos de perra ¿no? ¿tampoco? madre mía loco para allá ¿no? 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 ¿A dónde habrán oído? ¿Escucho otro motor? ¡Mira los hijos de perra! Andan por aquí nomás porque no están tocando otros motores Tíralos Por hablar A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde están? ¡Uy! Te encontré, nena Y sí, hazme la esquiva ahí, ¿eh? ¡Toma! Campo abierto Contra el viejo Billy No, no, mal asunto hacer eso Mal asunto Y también es mal asunto hacer eso Me siento por ti, querida A ver, ¿dónde hay ganchito? ¡Uy! Aquí hay ganchito, aquí hay ganchito ¡Uy! 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 A ver si llego, a ver si no llego ¡Uy! 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 Que no sé si llego, no sé si llego, no sé si llego ¡Sí que llego! 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 Bueno... Los colgados ¿Vieron rescataron al viejo Billy? ¡Ahí va el viejo Billy! ¿Dónde está la charla? ¿Eso? ¿Se escucha un motor? ¿Dónde está el viejo Billy? ¿Dónde está el viejo Billy? Hubiera jurado que me pareció verlo Al viejo Billy, con su jersey Que llama más la atención a eso, loco Y Juan quería que me lo pusiera Venga va, voy para el otro lado Vámonos ¡Un super sprint loco! Una vez que no volvieron Uy Están en este ¡Uy! 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 ¡Te tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento por ti querida ¡Vamos pronto! Se rompió un poquito este motorcito Que ya está muy avanzado gente Déjenme atarrarle otro motor por ahí Este no es Este no es No bien cual Debería usar la motosierra, lo sé Toma ¿Cómo no me escuchó, loco? ¿Estás sin Auris? Toma, Bill Lo siento, viejo Bill Pero entre el viejo Bill y el viejo Billy Pues... bueno Sí, sí Creo que ya se pueden despedir de ti, viejo Bill Sí, 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 sí ¿Pero y ahora? ¿Los dos heridos? ¡Eh! ¡Que le di! ¡Que falso! Loco, con eso lo tenía que haber tirado Si no lo curaron ¡Falsísimo, loco! ¡Uy! ¡Uy! Con eso sí que lo tiré Ahora sí estás muertísimo, Bill Ahora no hay nada que te valga, viejo Bill ¡Lo vemos, viejo Bill! ¡Suerte, crack! De hecho Por acá mismo andaba la otra Andaba la otra niña aquella Ok, uno menos Venga, va, ¿dónde están? No, 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 no No, no, no Nada de avanzar motorcitos, ¿eh? ¡Gracias, amiguitos! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Mérale cómo fallan ellos! ¡Tranquilas! ¡Ahí va papá! ¡Hola shikas! ¡Cómo están? Toma, una tirada al suelo A ver, ven aquí, niña Pero, ¿no ves que el gancho está aquí nomás? ¿No ves que no tienes chance? ¿No tienes chance? No, no ¡Vaya bobine! Que le cerrucho la cabeza, hijos de perra ¿No fue este? ¿Cuál fue? Soy el peor killer de la historia, loco Es que ni me entero, te juro Yo ando ahí recorriendo motores, loco y ya era Así es como debería avanzar un pini normal Pero yo, que bueno, no soy normal Que está sonando mucho este Que está sonando mucho A este lo retocaron recién Mira, 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 mira la marca Mira, mira, mira la marca Te toca a ti Es que te toca Te dije que te tocaba Me refería a que te toca gancho ¿Ves? Y lo peor de todo es que tenemos el gancho cerquito, querido Ay, mi niña Perdón corazón Mira la otra Mira la otra Reparando como vamos Como una condenada loca ahí O no, estaba reparando Carajo Dos muertos La verdad que vengo bien Mira, mira, mira Me repararon uno Por fin De hecho, siento tanta lástima Que tengo ganas De dejarlos reparar algunos No sé Ay, eran los cráños del totem Loco, y eso que no me dejaron poner la perca aquella Ok, pues no deberían de estar muy lejos de aquí, eh Madre mía Descuartizamiento total Que desprolijo Billy Debería de limpiar el campo al menos Loco Ah, 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 ah Algo suena por acá El motor cercano suena Como que lo estuvieron tocando No Lo siento linda Pero es que Si que te vi Así que bueno Lo siento por ti Chetty Meg Perdón, está el gancho más cercano Allí Chetty Meg, lo siento por ti, pero Es que no No te va a dar Lo siento De verdad lo siento No, pensé que ya lo habían sacado, digo Uy Uy, por qué poquito Ahora sí que le di Ahora sí que le di Me siento Chinita Chun-Li Uy Uy Uy, por qué poco Me quiere hacer el mareíto, eh Lo siento, pero Jejeje Es que también soy survivor, gría No ¿Sabes lo que pasa? Eh, bueno ¿A dónde hay un gancho? En ese creo que no voy a poder No, se cae Uy, es que no sé si me va a dar Uy, qué mona ella Uy, qué mona ella Uy, qué mona ella corriendo Uy, qué mona Uy, qué mona Uy, dónde se vino a meter A ver ¿En serio? Mira, estoy tentado a dejarte ir Te juro Te juro que te voy a dejar ir Mira, venga va Venga va, te voy a sacar Te voy a sacar Sí, sí, lo voy a dejar Lo voy a dejar Mira Oye, que ya no te quiero perseguir Mira, ven, ven Oye, ven Ven Escúchame, ven Madre mía ¿En serio me va a obligar? Yo te quiero ayudar Oye, en serio Quería que hiciera unos motores y unos puntitos ahí, todo rico Mi niña Ahí está, gracias Un palcito me da puntita ¿Sabes? Tú destruye un palcito, yo Estoy feliz A ver, corrió por acá Corrió por aquí Dejó el rastro Se vino por aquí Se vino por aquí Aquí le perdí el rastro ¿Ahora? Vamos a romper este motor No puedo andar muy lejos de aquí Uff Está roto el billy, eh Voy a estar buscando la trampilla Y la verdad es que yo no sé ni dónde está la trampilla Debería salirme como killer Allá la vi Ya te vi, querida Hola 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 ¿Dónde vas? Se terminó el juego ¿Sabes? Se terminó el juego Porque ya me está empezando a aburrir Niña Ok Ok Cuidado, ella me lo está haciendo así Porque sabe que no tengo gancho ahí Ok, se fue por aquí Ahí está A ver, corazón A ver, linda La podría farmear yo a ella, ¿no? Chale Perdón Perdón, es que tú La puedo descolgar Ustedes Son testigos De que yo Quería dejarla hacer unos motores Pero bueno Creo que Supongo que la chica estaba Super aterrorizada Adoración por el sacrificio Madre mía 80.000 puntas ¿A dónde vas, loco? A ver, eh Despídas en la sombra Los cuernos ¿Eh? ¿Los cuernos? ¿Te rodean? Pueden comunicarse directamente contigo Ah, cuervos Los cuernos Sí, ya me parecía que yo no tenía cuerno Pero bueno, dije No sé, en este juego pasa de todo Venga, va Eh, carnicero ¿Sabes dónde golpear? Progresión de la curación de hemorragia en un 15% Ambos efectos de eliminarse cuando aceptó Bien Malficio, nadie escapa de la muerte Esto que no me pasé una vez Que en el flipo de maleficio se revela los... ¿Cómo? Se revela los supervivientes Laura de mi Totem 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 Ah, tiene que ser por el Totem Acá la fuerza de la punta de un mantillo Cuando la fuerza de la saltaste aún Sigue esto, ya lo habíamos leído No sé si poner resistente S, hijo de la luz La autofobia Tu vínculo con el ente se manifiesta cuando tu víctima intenta escapar Cada vez que un generador sea reparado Todas las ventanas y los lugares por los que pueden saltar A una distancia de 32 metros de él Se bloquearán para todos los supervivientes Durante 20 segundos Que locura Que locura Estoy entre carnicero y chapucero El reparador Que era lo que hacía Cuantificar con un ruido Que otorga un efecto de estado indetectable Durante 241 Es que no sé A ver, traficante del terror va muy bien Estoy entre claustrofobia y maleficio Nadie escapa a la muerte Creo que claustrofobia A ver, ahora vamos a A suelo de nivel A Billy Billy Elliot Ah, yo tengo que subir todo Está super bajo Billy Bueno Pero por lo menos Ya tenemos al Billy ahí Vamos Porque podría estar bien usar esta Pero no Creo que estas son las mejores Y bueno Pues hasta aquí el video de hoy Chicos Espero que les haya gustado Ya saben Like, favorito, suscribirse Uy, ya no me da para cenar Ya Eso el CS No de nuevo Así que Nos vemos mañana cracks Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay Donde tienes todo para tu PC Laptops, celulares Y todo lo que necesites Que no Gracias por ver el video de hoy No hay Y todo lo que necesites Y todo lo que necesites Amor Estoy de nuevo Y todo lo que necesites Qué sector Es decir, ah Está bien Chicos Y todo lo que necesites Vamos a ver Y todo lo que necesites Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.